Buenos días, está con nosotros el licenciado Rubén González Montalvo, delegado de tránsito del estado en el municipio de Alamu, Tampacho, Veracruz, y compete también a Vialidad en los municipios de Izhuatlán, de Amadero y Tlaxchilco. Antes que nada, Rubén, muy buenos días, y si quisiéramos que iras a conocer al auditorio sobre los trabajos que vienen llevando a cabo. Buenos días, y un saludo a toda la gente que ve este tan importante medio de comunicación, como lo es TV12 Noticias, efectivamente. Desde que llegamos aquí a esta delegación, hemos estado trabajando cotidianamente todos los días, como es en las escuelas, en el primer cuadro de la ciudad, en las escuelas que están aquí en el centro, que necesariamente tenemos que dar ese apoyo vial por el paso de los niños, de los alumnos, que tenemos que evitar o prevenir algún accidente en esas áreas que están en el primer cuadro de la ciudad, como son el artículo 123, en el colegio Progreso, la secundaria, que día en día se les da ese apoyo, y sobre todo en el centro de la ciudad, por el área de bancos, sobre la iglesia, la terminal, que estamos trabajando día en día para que no se nos pague la doble fila, para que no se nos corte la circulación, y tener una mejor realidad aquí en el municipio. Están dando de igual forma, Rubén, el servicio en los municipios de Tlaxchilco e Izhuatlán, de Amadero. Sí, en el caso de Izhuatlán, de Amadero y Tlaxchilco, vamos en algunas ocasiones, cuando es el diánguis, que es cuando hay más aporo vehicular, en los días normales hacemos los recorridos, tenemos en el caso de Iguatlán, de Amadero, escuelas que afortunadamente están en áreas donde no hay mucha problemática vial, pero más sin embargo tratamos de cubrir en los días de plaza en esos municipios, desgraciadamente no contamos con mucho personal, pero hemos estado haciendo la labor cotidianamente en esos municipios. Ya para finalizar, Rubén, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues estamos trabajando y no hemos dejado de hacerlo, como siempre nos lo han indicado, y sobre todo la labor de tránsito, que es regular la vialidad en todo el municipio, y sobre todo en la jurisdicción que nos compete, como es el mismo Atlántico de Madrid y Tlaxchilco. Y más allá de todo esto, tratamos de prevenir accidentes, que respeten los señalamientos, que si va a conducir, no lo haga en estado de debilidad, yo creo que es importante esa situación, y sobre todo invitar a toda la gente que muchas veces se paran en doble fila, que no lo hagan, porque hay mucha gente que queda cortada su circulación por estar parados ahí. Otra cosa que hemos visto, los conductores, se les hace muy fácil estacionarse en sentido contrario. Hemos tenido accidentes que les han pegado a sus carros, y vienen molestos, que ellos estaban bien parados. Desgraciadamente están parados en sentido contrario. Son detalles que a veces ellos no lo ven así, pero que en caso de accidentes son responsables. Más sin embargo, lo siguen haciendo, invitamos a todos los conductores que no se estacionen en sentido contrario, que no lo hagan, que no, pues un ratito, o que luego me voy. Los accidentes se dan a cualquier hora. Entonces sí es importante que no se paren en sentido contrario, porque cuando les pegan, si les dan un golpe, pues son responsables, desgraciadamente. Entonces tratamos de que en cierto modo, pues darles a conocer que hay un reglamento de tránsito, y esa es una de las reglas que nosotros nos tenemos que estacionar por nuestro lado derecho. Desgraciadamente a veces, que no llevamos mucho tiempo, por no dar una vuelta, nos estacionamos en sentido contrario. Y hemos tenido accidentes, y hemos tenido problemas con esos conductores, porque dicen que su carro lo tenía bien parado. Desgraciadamente la ley es muy clara. Sí, se deben de pararse, pero de su lado derecho, no de su lado izquierdo. Porque ya se separan del lado izquierdo, porque ya está parado en sentido contrario. Y estar en sentido contrario es responsable, porque no puede ser posible que se paren de ese lado y después vengan a reclamar daños. Porque no, la ley así lo prevé. Debe de estar estacionado de su lado derecho. Y hemos tenido accidentes, y hemos tenido conflictos a veces, porque no quieren reconocer. Y en algunos casos los hemos mandado a la Fiscalía, porque no quieren reconocer sus daños. Entonces sí es importante que desde aquí les hacemos una invitación a todos ellos, que respeten los señalamientos. Que en cierto modo, cada uno de nosotros cuando traemos un vehículo somos responsables. Y debemos de hacerlo con esa responsabilidad de respetar los señalamientos, de no pararnos en doble fila, ni mucho menos pararnos donde está una señalética que dice no estacionarse. Se nos hace fácil y cuando llega el elemento, desgraciadamente se molesta. Y la primera acción que hacen, pues, que por qué le rente, por qué le hallan. Yo creo que debemos de entender que aquí, cada uno de nosotros somos responsables de todos los actos que realizamos cuando conducimos una unidad. Sí los invitamos a que nos apoyen. Que tratemos de no violar el reglamento de tránsito para que no les vayan a levantar una sanción. Que hoy, día con día, bueno, ustedes saben que hubo cambios a la ley de tránsito. Salen más caras las infracciones. Pues los invitamos a que respeten. Y respetando, no van a tener que pagar ningún costo por alguna sanción. Siempre les pedimos que respeten los señalamientos y no va a haber ningún problema. Un saludo a todos. Gracias Rubén y que tengas buen día. Igualmente.